El escritor e historiador Lucas Montojo ha presentado en la Casa de las Tejerinas su libro Trece, la otra familia del rey. Esta obra es una crónica de la historia familiar del rey Alfonso XIII, narrada a través de los recuerdos de uno de los hijos del monarca, Leandro Alfonso. Su vida, explica el autor del texto, estuvo marcada por la ausencia de relación con su padre. Es un personaje que lo que hizo fue suplir la falta que tuvo del cariño de su padre por un conocimiento profundísimo del padre. Entonces se convirtió en un gran experto. Lucas Montojo conoció a Leandro de Borbón cuando estudiaba historia y fruto de ese encuentro es el contenido de este libro. Desde entonces yo he estado escribiendo este libro, que por una parte es fácil de escribir porque es algo que yo he vivido, muchas de las cosas las he vivido, pero por otro lado es complejo porque no quiere ser ir sensibilidades, quiere ser respetuoso con la primera institución del Estado. Por eso he tardado tanto. El estudio de la figura de Alfonso XIII como personaje histórico es complejo, asegura Montojo. Fue un rey controvertido que no despertó simpatías en el conjunto de la sociedad española del momento. Es una persona que está entierrada de nadie y parece que no despierta simpatía. Es un rey que ha vivido una etapa histórica que es de las más difíciles. Le toca vivir en una época en la que los atentados se están dando continuamente en contra del poder. Él mismo sufre varios atentados, de hecho el día de su boda. Es un rey que le toca vivir una época de las más difíciles de la historia. Entonces no es blanquear la historia o al personaje, pero habría que haberse visto en su piel. Este evento ha estado enmarcado en el ciclo de encuentros literarios organizado por el diario La Razón.